Aló, viva. Eh, mira, voy a llegar un poquito tarde a la casa, que estoy aquí complicado en la compañía, estamos en cierre de mes, tú sabes. Mi amor, pero otra vez. Yo tengo todo listo de lo que tú me pediste en la cena. Yo sé, mi vida, lo que pasa es que tú sabes que estamos full de trabajo y estoy complicado, mi amor. Bien, ok, 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 yo te entiendo, pero please, prométeme que mañana vamos a almorzar juntos, ¿sí? Mi amor, te prometo que mañana el día completico es tuyo y te dejo que ahora estoy complicado con unos numeritos aquí en la compañía, que me tienes loco, amor. Mario, yo te amo. Yo también te amo, mi corazón, muchísimo. Ojo, no estás atendiendo tu mercancía y otro está merodeando. Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres y a mí no me haces caso. No soy de hierro, soy humana, me dejas sola siempre en casa, solo parranda y borracheras, está aumentándote la cuenta. Después que todo esté perdido, no será culpa mía, te digo, mi meta al salir de casa era un marido. Tanto la tuve, amor, es contigo, único hombre que he querido, pero ya no soporto más este sacrificio. Recapacita si me amas, no me abandones siempre en casa, que hay peligro si estás sola, la carnaval. Oye, me diga lo que te digo, el fuego te trancó aunque mismo, piensa muy bien lo que tú haces, porque haré lo mismo. Nunca solo tuve, amor, es contigo, único hombre que he querido, pero ya no soporto más este sacrificio. Recapacita si me amas, no me abandones siempre en casa, que hay peligro si estás sola. Muy buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a esta sobrevista semanal de Variedades Nueva Generación TV. Por supuesto, por RNN Canal 27 y para todos los Estados Unidos, por Optimus. Señores, y empezamos con este merengue contagioso de Miriam Cruz para darle un poquito de sabor a su sábado. Entonces, sábado, Nueva Generación y Miriam Cruz es una fórmula perfecta. Ángel, cuéntanos el contenido que traemos para todos nuestros televidentes. Mira, Denise, hola Denise. Hola. Bien, te veo bien. Mira, este sábado, sábado 2 de noviembre, traemos un súper contenido como todas las semanas. Y mira que hoy tenemos a Onewlin, como siempre, Dury Culvera en su sesión a la vista. Onewlin hoy nos trae una entrevista con Alex Aquino, diputado por el PRD. Pero bueno, yo no les voy a decir mucho de eso porque ustedes saben que Onewlin es un poco polémico, pero hay que dejarlo ahí. También hoy tendremos, como siempre, contenido del punto del cine. Hey, te vi por ahí, por anduleando con los leones. Háblame de eso, dime. Así es, Ángel. El lunes estuvimos cubriendo la rueda de prensa exclusiva de la premier de Los Leones. Ahí nos dieron detallitos de lo que vamos a ver con la película, de lo que vamos a ver en la premier. Y estuvimos ahí dando seguimiento a todos los detalles y los actores nos dieron exclusiva. Nos dijeron que la segunda parte va a sobrepasar la primera. Ángel, ¿qué te opinas de eso? Yo lo veo un poco cuesta arriba porque tú sabes que siempre en el cine se ha dicho que la segunda parte nunca supera a la primera. Pero vamos a ver porque Fran se la está jugando con esta. Bueno, sí. Y nos contó por ahí que puede que venga una tercera parte. Puede, sí. Puede ser. Aunque su madre ya dijo que quizá en su casa sea que se ruede. Vamos a ver. Así es, amigos. También informarle a la gente que hoy tendremos música, música de la buena. Óyeme, música con... Oye, una música con un swing diferente porque tendremos al ministro Frankie aquí hablándonos un poco de su carrera y trayéndonos su nuevo video musical y una propuesta ahí bien jugosa. A mí me encanta la música cristiana porque te pone a meditar y también te conecta con nuestro creador. Así es, así es, Ángel. Hoy tenemos un contenido especial que yo y usted no me lo pierdo. Pero aparte de la música, Ángel, en el punto del cine también traemos más cosas. Cosas, claro que sí. Que no simplemente son los leones. Preocupados por el medio ambiente. Así es. Pues José María Cabral nos trae un documental o más bien un largometraje sobre la situación actual del plástico en nuestro país. denominado Isla de Plástico, pero no demos mucho detalle porque más adelante el punto del cine traerá todo eso. También informarle a la gente que si no está viendo ya la bella, única, exclusiva, a mi pequeña, mía personal, Albert Elisa. No, es que Albert Elisa, señores, hoy está cumpliendo con unos compromisos personales fuera del país. Ustedes saben que Albert Elisa es una mujer poderosa, viajera, por demás, y está ahí fuera del país y ya la tendremos, Dios mediante, la próxima semana con nosotros. Pero en sustitución aquí tenemos a la bella y también radiante, Denise. Ey, me encanta tu swing. Denise, yo siempre consulto con Albert Elisa cómo tuvo su semana, pero yo creo que yo me puedo quedar solo mirándote aquí ya tranquilo. Pero cómo tuvo tu semana? Gracias. Bueno, mi semana estuvo muy cargada, muchas actividades, mucho trabajo, muchas responsabilidades. Y entre esas, señores, cubriendo todo el mundo del arte que estuvo cargado, yo estuve por ahí llevándole todos los detalles. Muchas cosas. Una semana llena de trabajo. Sí, no, no, una semana bien chévere, pero la verdad fue bendecida, muchas cositas por ahí. No te voy a meter al medio con la cosa política, porque yo sé que a ti no te gusta eso, pero. No, yo prefiero mantenerme al margen, yo escucho y yo, no, 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 yo respeto la opinión de cada quien, pero. No, no, porque aquí tenemos un especialista en política ahorita que va a venir a votar fuego, fuego, vaya. Así es. Y háblale al público de ti, quién eres tú, de un chile, presenta. ¿Te gusta el penco a ti? ¿El qué? El penco. ¿De uno sabe quién es el penco? Ay, ay, no, 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 no. Me quemé, me quemé, amigos. Y nada, mi nombre es Tenis Santos, yo soy estudiante de comunicación social de términos, soy madre, mi rol más importante. Sí, el que más bonito te queda. Sí, ahora mismo estoy con el proyecto El Punto del Cine. Muy bien. Y ahora estoy aquí, señores, tratando de hacer el mejor trabajo posible. Claro que sí. Tratando de igualar la calidad de nuestra querida compañera, que hoy no nos acompañó, pero el público que comente. Tú tranquila, exacto. Vamos a dejarlo así, chancho. Si Denis lo hizo bien, vuelve. Sí. No vuelvo. Si les gustó, vayan a nuestras redes sociales, comenten y déjennos ahí todo su cariño y digan si Denis debe volver o no, que yo con gusto vengo y les acompaño. Claro, bueno, pero vamos a seguir desarrollando ese contenido que traemos para ello hoy, así que vámonos a una pausa comercial. Y regresamos en breve. Aprovechen los tours de fin de año de Copos Blancos Travel, para Acción de Gracias, Marruecos, fin de año Madrid y París. En el 2020, Israel soñado, a finales de enero y en Semana Santa, para Tailandia. Asegura los vuelos de diciembre apartando desde ahora y no se olvide bajar el app para confirmar su programa de lealtad y visitar coposblancos.com para conocer más de sus servicios.